Miren fuertemente de las perillas rojas, se requiere de mayor inflado, nobles por las hojillas. Te recordamos que el chaleco salvavidas nunca debe ser inflado dentro de... Hay aquí el control, establecidos en el punto de espera, pista 21, el TREWIN 7979. Me ha decidido el TREWIN 7979, pista 21, viento 200 grados con 29 nudos, autorizado a despegar en el aire y venga rumbo de pista. Recibido control, salida pista 21, viento 200 grados con 9 nudos, autorizados para decolar. Llamaremos en el aire manteniendo rumbo de pista el TREWIN 7979. Señoras y señores, el capitán nos indica que estamos listos para el despegue. Música Segundo 17971, ahora es un espacio ecuatoriano hacia el sur, Lima Centro nos encuentra online, en cambio con frecuencia único, 122.8, que tenga buen vuelo, hasta la próxima. Quinto Centro, si se han ido a 1, 2, 800, suele afecto el micrófono, agrativo, señor, por comprobar el que tenga buena mocha. 40 Tewin 761, comento vertical, posición bocán. 40 Tewin 7642, ahora es un espacio ecuatoriano hacia el norte, Bogotá Centro nos encuentra online, en cambio de frecuencia único, 122.8, que tenga buen vuelo, hasta la próxima. 40 Tewin 779, segundo minuto 24, contacto radar positivo, libre ascenso a nivel de vuelo final 310, mantenga rumbo de pista. 40 Tewin 779, recibido control ascenso para 310, y mantenemos rumbo de pista, 7979. 40 Tewin 779. 40 Tewin 779. 40 Tewin 779. 40 Tewin 779. 41 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 Tewin 779. 42 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 Tewin 779. Tengo salida en la derecha 2A, y... El 7979, ir por su derecha rumbo 350 Derecha rumbo 350 para el 7979 Esta es la salida... Una pista, 2A Y en la izquierda, la del 7979 de la derecha Yo soy el 7979, y no tengo cartas de... Seguro bien en el 7977 Y por eso ahora las cartas de Malta ya no tienen números En... Nombres Pues se retuvo a la serie número 3 Y a la salida Antenio Me dejo que es la ciudad... y... y... y voten... para las 27 N-__ 999... copia y fresh Practice ha notado, Saludos Saludos... Saludos Saludos Saludos... Saludos Saludos 3. IT-23. Seleccione código Transponder 153S Molina está recibida al señor Gracia por la confirmación de los números de las puntas pues conseguiremos de inmediato doctorizado al salinas diámbrafo grande 090葱icina 3 dista 23 recordemos 530 de novembro de novembro de novembro de chalimaic autorización correcta llame listo para encerrábamos motores dista 235 estamos listos , le encendido de novembro de novembro de novembro de novembro de chalimaic atento por favor 317979, ir por su derecha rumbo 010, derecha rumbo 010, recibido derecha rumbo 010, el 7979 9209, Chelimay, que ha utilizado para descendido de motores, pista 2 11020, 062, la temperatura 2198, 1010, el elito de baja 1012, la temperatura 316, la temperatura 316, el el polo 1012, 1513, 1515, el el numero 2 1068, honoringando unaadura de alta de alta de alta de alta, Vuelve aquí, 1-0-0-7-7-0-0 ¿Perdón? 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 Sí, buenas noches, Vuelve aquí, control 0-1-7-9-7-9, vire por su derecha, rumbo 0-0-0-0, intercepto a la vía superior alfa-5-0, continuo el roto plan Oye, viramos derecha 0-5-0, ha interceptado upper alfa-5-5-0, según un plan, y bajo un intersección bocán, 7-9-7-9 0-1-7-7-0-0, buenas tardes, reciba 0-1-7-7-0-0, buenas tardes, reciba 0-1-7-9-9-9, se pone 0-2-3, revisto a este 0-1-7-9-7-9, continuo el roto plan, notifique intersección bocán Mario, reportaremos en intersección bocán, el 7-9-7-9 0-1-7-9, ayudamos a descender el plan de vuelo a la mano La FIATI, ya tenemos el plan de vuelo, me confirman y me cargas, ¿de acuerdo? Ah, pero, me voy a carnavo. Cisioneo, tengo un 7700, yo necesito que sea una situación de plan de vuelo. Adelante, yo necesito el mismo, ¿por qué? Señoras y señores, el capitán apagó los indicadores del cinturón. Desde este momento y hasta nuevo aviso ya puedes desabrocharlos. No obstante, les recomendamos que permanezcan sentados con ellos, ¿por qué? 7700, yo necesito el cartón, por favor. Afirmo, por aquí el cartón, por lo que se va a hacer, ¿por qué? Sí. Cisioneo, 7700, yo necesito que sea una situación. Afirmo, tiene un nombre, 129, Chalimé, Tistados 3. Tiempo, 0-0-0-0, brazos con 6.2, es autorizado de despegar. Reunido 7-5-7, perdón, reunido 7-7-0-0, autorizado de la roca. Así no mantengan, el tren de vuelo a 5.7-7-0. Salido de la privada, la 2-1 responde al código, 10-5-5-3-2. Ok, me voy a despejar la salida Arriba, salida, Iván, vista 2-1 Señoras y señores, vamos a servirle Ok, control de Guayaquil, autoriza el 317 Si no suena, nunca Guayaquil, medio negro